Informo que he dado positivo al COVID-19. Afortunadamente me siento bien bajo el tratamiento y cuidado médico correspondiente. Por favor, redoblen los esfuerzos en la prevención. Firmado Roberto Álvarez, canciller de la República Dominicana. Bueno, tenemos con nosotros a la licenciada doctora coordinadora del Centro de Estudios de Género de INTEC, Fátima Lorenzo. Vamos a conversar con ella sobre este tema de las tres causales y el código penal, que es el tema de discusión en el día de hoy. Y ya conversamos, adelantamos algunos conceptos con Servio Tulio Castaños y nosotros aquí en los comentarios, Giorgi Rodríguez y Rudy González. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Muchas gracias por invitarme a su programa. El Centro de Estudios de Género de INTEC, ¿cómo evalúa el tema de lo ocurrido en la Cámara de Diputados y lo que se presenta inmediatamente? Bueno, como Centro de Estudios de Género, nosotras hemos sido parte de las organizaciones que han estado exigiéndole, frente al Congreso de la República, la inclusión de las tres causales en el código penal que está en discusión en este momento. Correcto. El 8 de marzo, nosotras elaboramos un documento de análisis donde presentábamos nuestra posición como parte de la Academia, en el entendido que como país y como democracia es necesario fortalecer los derechos que están ya reconocidos a nivel de la Constitución, y el derecho a decidir, el derecho a la vida, el derecho a no sufrir situaciones que vulneren su dignidad, son parte de las cosas que se están discutiendo en este momento en el código penal. No es solamente que se puedan tomar en consideración tres eximientes, tres situaciones extremas, que muchas mujeres, muchas niñas se han visto en este país y no han tenido el respaldo, no han tenido la protección y los servicios que necesitan para tomar una decisión que proteja su vida. ¿Qué pasos van a dar ustedes ahora después que se han dejado fuera las causales en el código penal? Ustedes han venido presionando previo a la discusión y ahora... Sí, ahora ya hay un tramo andado que saca el tema de las tres causales del código. ¿Sacaron dos? No, no, sacaron las tres porque la que dejaron... No, sacaron las tres, que es lo que explicaba Servio Turio. Exactamente. Lo que se dejó es que no se penaliza en el caso de una decisión que tiene que tomar el médico si hay una situación... Un riesgo de la pérdida de... Un estado de necesidad. De extrema necesidad y es el médico que la toma. En la otra, en la causal, es la mujer que toma la decisión. Es diferente, no está dentro de las causales. Totalmente de acuerdo con lo que estás aclarando. Sí, sí, sí. Las tres causales quedaron fuera de lo que fue aprobado ayer en primera lectura en la Cámara de Diputados. Ahora bien, nosotros decimos que se pierde una batalla, pero no se ha perdido la guerra. Las instituciones que formamos parte de toda esta coalición, entendemos que estas son luchas, estos son procesos, que las ganancias no se ven solamente de cara al resultado final. En este momento, en este país, se ha dado un proceso de solidaridad, de concientización, de expresiones de la sociedad civil, de multiplicidad de instituciones y organizaciones y personas que están de acuerdo con el proceso de inclusión de las tres causales. Porque es un asunto de derechos, es un asunto de reconocer que las mujeres no solamente son incubadoras para atraer niños y niñas al mundo, sino que son ciudadanas con derecho pleno y que igualmente pueden decidir sobre su vida, sobre su salud, sobre su integridad y el hecho de que esté totalmente penalizado en el Código Penal cualquier forma de interrupción del embarazo deja a las mujeres desvalidas frente a situaciones que son de extrema necesidad. ¿Usted no estaría de acuerdo en que se conociera un proyecto de ley donde se incluyeran las tres causales, independientemente del Código Penal? Una ley especial. Es que, fíjate, lo de la ley especial, eso realmente, si no se incluyen en el Código Penal, ¿cómo se va a ser aprobado en una ley si ya va a estar penalizado en el Código Penal? Eso es un elemento, eso es algo muy importante que queremos dejar claro. Si hubiera habido alguna intención de que pudiera incluirse o aceptarse las tres decimientes en una ley especial, tenían que dejar despenalizado el aborto en el Código Penal para tener una situación de poder decidir en ese sentido. Pero, ¿cómo usted va a aprobar un código donde está la penalización absoluta para después definir una ley que tiene tres decimientes? Eso como que no tiene mucha lógica. Y todavía un tramo más del camino, doña Fátima, que es el tema constitucional, no, el tema de la Constitución, porque eso va directo para el Constitucional. Bueno, exactamente. Pero, también ahí quiero aclarar... Perdóneme un segundo. Definitivamente sí, yo pienso que irá a parar al Constitucional. Sí, lo aprueban. Sí, lo aprueban. Se aprueban la ley. Pero es que, como quiera, la Constitución de la República está muy clara. Entonces, habría que modificar la Constitución, porque el fallo del Tribunal Constitucional, no hay que ser abogado siquiera, para uno saber cuál sería, amparado en la Constitución. Bueno, pero dicen, y es así, que usted no puede poner dos derechos a competir. Y es parte de las explicaciones y los razonamientos que desde nuestra perspectiva. Aquí hay un problema, ¿quién es que tiene la vida? O sea, ¿quién es? Es la mujer. Entonces, usted no puede poner a competir el derecho a la vida, el derecho a decidir sobre su integridad, que tiene una mujer ciudadana con derechos, frente a situaciones que afectan su vida y afectan su integridad. O sea, eso para nosotras, lo que nos está indicando es que parece que las mujeres y las niñas son ciudadanas de segunda categoría, que no tienen posibilidad, no tienen conciencia, no tienen raciocinio para poder decidir cuando están en situaciones que atentan contra su vida. Y eso es muy importante, y eso es parte de las cosas que la ciudadanía ha entendido. Porque esto es un tema de derechos, esto no es un tema religioso, esto es un tema de derechos, de reconocimiento, de capacidades que tienen las mujeres que son ciudadanas, que pagan impuestos igual que cualquiera, que trabajan, que estudian, que tienen decisiones, que tienen familias, que tienen proyectos. Y todo eso queda supervitado a decisiones que ni siquiera la toma ella por sí misma. Entonces, esto, por eso lamentablemente nosotros como país seguimos estando dentro de esa lista, negativa de países, de los pocos países, que todavía tienen la penalización absoluta. Y con esto no se le está pidiendo a nadie que si está en una situación como esta, tenga que asumir la decisión de abortar. Es esa necesidad de tener la libertad, de cuando usted está en una situación como esta, usted pueda decidir. Si sus conceptos o su moral o su creencia le dice a usted que usted puede estar al borde de la muerte, pero usted va a seguir con un embarazo, usted está en su derecho. Ahora lo que no tienen derecho es a obligar a todas las mujeres y a todas las niñas que, aunque estén en peligro de muerte, tengan que seguir el curso de un embarazo con una de estas situaciones. Eso es totalmente antidemocrático. Eso es totalmente inhumano. Eso es totalmente no reconocer cosas que son de humanidad. ¿Cómo usted obliga a una mujer a que llegue a término un embarazo que usted sabe que no va a sobrevivir fuera del útero? O sea, con esta decisión realmente el Congreso lo que ha hecho es darle la espalda a una situación, dejando a la orfandad a mujeres y niñas que van a tener que continuar haciéndose interrupciones de embarazo en la ilegalidad y sin los servicios de calidad para proteger su vida. Eso es lo lamentable, porque al final, quien se ve con una situación así y tiene los medios para resolver, lo va a resolver. Entonces es legislar para continuar con la discriminación, con la falta de apoyo y con la pobreza, porque son las mujeres pobres las que no van a tener formas de resolver esto con seguridad y con un servicio de salud que le garantice su vida. ¿Y no podría ser la propuesta del presidente Luis Abinader la salida armoniosa a esta situación? ¿Me refiero al referéndum? Es que los derechos no se llevan al referéndum. ¿Cómo usted puede llevar a un referéndum mi derecho a decidir? ¿O mi derecho a la vida? ¿O mi derecho a no estar en situaciones de tortura? ¿O el derecho a no ser discriminada por mi condición de mujer? O sea, yo quisiera que me explicaran eso. ¿Cómo se puede decir que el derecho a la mayoría tendría en sus manos la decisión? ¿Y la mayoría de las mujeres también? Es que los derechos no se llevan al referéndum. Usted tiene derecho porque usted es ser humano. Simplemente, su condición de ser humano ya le da de por sí una serie de derechos que se supone no deben ser vulnerados. Entonces, se vulnera si se lleva a un referéndum. Para mí, estos son aspectos, situaciones que se están presentando para no asumir con responsabilidad lo que sería en el Congreso tomar la decisión de incluir las tres causales. Bueno, doña Fátima Lorenzo, coordinadora del Centro de Estudios de Género de INTEC. Gracias por estar con nosotros. Queremos, antes de terminar, hacer una invitación a toda la ciudadanía. Nosotras continuamos en el campamento frente al Palacio Nacional. Estamos haciendo una serie de actividades. Vamos a seguir haciendo actividades en toda la geografía nacional. Se está coordinando a nivel nacional para hacer actividades. Vamos a tener una gran marcha a nivel nacional el domingo 23 de mayo. Y estamos convocando desde hoy a toda la ciudadanía que se sienta responsable de lo que es la decisión de la vida de las mujeres, a que acompañen a la coalición y a las organizaciones de mujeres en esta gran marcha nacional. Muchas gracias, doña Fátima. Buenas tardes.